Vamos viendo al escenario en 10 minutos. Por favor, si lo quieren ver, si les quieren pasar un besito, si les hay, allá va a estar en el escenario en 10 minutos. Ok? Son todos, que se me vayan bien ahorita, 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 porque ya, ya me fallaron. Muchas gracias por ver mi rapa, como la gente no se va a hablar de la rapa, ya se me descuiden la mañana y escriben a las 5 peladitas, van a ir a ver, ¿verdad?, a que todo el cuello, se les va a saludar a todos, allá en el escenario, a que se me vayan, porque hay que irnos a la psicología, pero ahorita hay que irse a la policía. Y no estoy aquí, por eso es lo que se puede. Ok? ¡Gracias!